Te estoy curando No, 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 no Te estoy curando, se cura con los segundos Dios me mató Ok Está mal No, estoy solo Ay, lo malo es que yo como Moira O sea, yo juego mejor Moira Pero ustedes que son Que son hechos Yo no puedo curarlo, ustedes Cuérame, cuérame, cuérame Cuérame, cuérame, cuérame No, la esa que me cubre Para poder usar el multi Pero es que no está el tanque, no está el tanque Murió La madre Cubren, carajo, cubren Por favor, por favor Ahora sí Ulti Ulti ¿Uso ulti? No, todavía no Pero es que necesito el tanque No hay el tanque, no está el tanque ¿Dónde está? La diva ¿Y quién está el tanque? No, si el tanque está con nosotros Uy, no Me mataron de atrás Alguien está, este La Widow, ¿no? No, la Widow, la Widow Sí Ay, no, no, no puedo ir Ese hecho Ese hecho tiene que ir por la Widow ¿Cómo hace rato nos estaban haciendo mierda? Ahorita ese hecho está haciendo mierda Hace rato se estaba luciendo el hecho Somos mal equipo No sé No, no, no lo hacemos por bien Y si me curan Ven, el tanque, el tanque, por favor El tanque Si te curan, ¿dónde estás? Ah, no, la he echado su plato Hace rato que tengo mi ulti No tengo la ulti, no No tengo la ulti, no Ok, me voy con el tanque Aquí tenemos ulti, ven, ponte con el tanque Ponte, 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 ponte Va a tener ulti aquí Ya Tres Ya Ya Esta ulti no la maté a ninguno ¿Pero por qué? No sé No sé Sí, le di a toditos Le di a tres Le di a tres Ninguno falle, que no quiero Ya, bien, 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 bien Pero al menos le quité mucha vida, pues Uy, me voy un mes Nooo Bueno, matar el tanque Buenísimo, buenísimo Bueno, hay una Widow Su Widow esta que nos caga, eh Estamos ganando esta, pero estamos ganando lo bueno Sí, sí A Pérez le invito al disco para jugar otro día ¿A quién? Pérez, como es latino, habla español Sí, pero cúreme Ven, 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 ven Que tú te alejas mucho ¿Cómo te voy a curar? Sí, le he quitado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Bien Cura, cura Cura, cura el tanque Dios, el tanque no tiene vida El tanque, el tanque Y Sharon cubre el tanque Eso, va a morir Estaba muerta Bueno, estaba peleando con la Widow Ah La Widow está que me caga No, ni bien Ah, me mató la Widow Casi la mataba la Widow Me quedan cansado A ver No sé No sé ¿Cuál? Casi la mataba la Widow Unos... No sé No sé Exacto No sé Quanta... No sé No sé Está haciendo muy bien Phygera, Phygera se llama dice, no sé más, para No tenía el nombre, se la para Phygera, dice Phygera, ¿dónde? Así dijo, Phygera Muy bien, aquí te dijo Phygera No sale a Widow, la escucho, eh, porque no la veo Vela, 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 vela ¿Dónde está? La maté, la maté, la maté La maté triple, no puedo creerlo, ni siquiera sé cómo la maté Ay, no mató Tengo ulti Ya, ulti, aquí ulti ¿Dónde estás? Muerto Muerto Racha de 5 Muerto Muerto Ahí está, la maté Ahí está Ay, me mató Creo que ya ganamos, ¿no? Parece Cuidado porque estoy muerta No, está regresando Sí, porque yo también estoy muerta, los dos healers están muertos El Taka también está peligroso esto Ah, me ha regresado demasiado, viste ¿Para qué nos mufas? No digas que me va a ganar, ¿por qué nos mufas? Curo, me curo, me curo, por favor Curo, me curo, me curo Nos has mufado Mira cómo se ha regresado ese robot Sí, es que todavía no está empujando ¿Por qué nos mufas? Estábamos ganando Muerto, bien Muerto, bien Muerto, bien, muerto, muerto, muerto Atrás No Ganamos Qué buena, ganamos Bien, ¿eh? Una más para celebrar, ahí está Ya, ya, ya Ya nos vamos Ya nos vamos Es el Tundra Mira, no voy a jugar la partida, hoy Yo maté tres en una No tiene discos, no me dice nada Mira, tres cabezazos se hizo A cuatro Cuatro, cabezazos se hizo A ver si vamos Adivina qué rango subí No sé Tiene Discord ¿Cómo le agrego? Compárteme tu disco Yo lo tengo como amigo No, porque el otro día no coincidimos Lo agregué como amigo Agrega varios No sé si me hubieran aceptado La otra partida ¿Qué rango estás? Adivina No sé, ¿cómo se ve rango? Adivina, yo subía Después de cinco partidas te da, creo Ganadas, te dan un rango ¿Pero cómo ves eso? Ahí No sé Me dio Bronce No, no me subía nada Mismo bronce, cinco igualito Bajé más bien, creo No sé ver eso Ay, mira, tengo una foto de Moira ¿Dónde se ve eso? No sé Sale Ahorita empada su Discord Y ya lo agrego para jugar otro día Mira, seis horas He estado buscando partida, dice Seis horas ¿Quién dice? Este Ya le damos una marea